Dime cómo hago para olvidarte Si por más que he tratado tu recuerdo está presente No ha sido fácil, te echo de menos Quisiera devolver el tiempo y empezar de nuevo Y ahora tan solo te tengo en mis sueños No sabes que me estoy muriendo por tenerte otra vez Y no puede ser Dime cómo hago para olvidarte Si todavía tu recuerdo está en mi mente No me enseñaste a vivir sin ti Y te aseguro que sin ti no sé vivir No sé vivir No puedo entender Cómo te fuiste así mujer Y me dejas tan solo llorando No sé Dime cómo entender Si tan solo fue ayer Y me dijiste que me amabas como a nadie Ahora que tan solo te tengo en mis sueños Tú sabes que me estoy muriendo por tenerte otra vez Y no puede ser Dime cómo hago para olvidarte Si todavía tu recuerdo está en mi mente No me enseñaste a vivir sin ti Y te aseguro que sin ti no sé vivir No sé vivir No sé vivir No sé vivir No Así No, no me enseñaste a olvidarte No me enseñaste a estar sin ti, ahora estoy muriendo desde que no estás aquí No, no me enseñaste a olvidarte Daría lo que fuera por volverte a tener, pero me dejas solo y muriendo de ser No, no me enseñaste a olvidarte No me enseñaste y ahora ya es tarde Las cosas que enamoran, el componente es algo, así igual Vive, Rubi, la familia, ya tú sabes, con sentimiento Oye Jorge, Jiro Pino, Electronica, Chonka Music, Brian Amé y Lugo Gracias por ver el video Gracias por ver el video